Tengo que levantar temprano a hacer código que sí me va a dar de comer, güey. Por supuesto que no. ¿Cachai? ¿What? Ricardo, los labios de una madre nunca hablan de cansancio. ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar en dormir ahora? El trabajo que estamos haciendo es para nuestro público amado. Amores, ¿no les gustaría que yo pueda leer el chat y escuchar a Ricardo al mismo tiempo? Y tú, Nick Zane, ¿no deberías distraer a Ricardo de su tarea? Es importante para seguir mejorando. Mira a esta vieja. Dejar un trabajo a medias, eso simplemente no es aceptable. Todos debemos volver a la naturaleza de una buena ética de trabajo. Vicky, pero... Nadie le gusta un perezoso, ¿verdad? Pero... Ahora, volvamos a nuestro trabajo y terminemos esta nueva función. ¿De qué? Después de eso, todos podremos descansar tranquilos, ¿cachai? Gracias.